Kentaro Miura, autor del popular manga Berserk, murió a los 54 años, según se informó este jueves en las redes sociales del anime. En la cuenta de Twitter de Berserk, se detalló que Miura falleció el 6 de mayo debido a una disección aórtica aguda. Nos gustaría expresar nuestro mayor respeto y gratitud por el trabajo de pintura del Dr. Miura y orar por su alma, se informó en un breve comunicado difundido en redes sociales y firmado por el departamento editorial. Kentaro Miura nació el 11 de julio de 1966, en Chiba, Japón. El mangaka fue conocido principalmente por Berserk, manga que publicó por primera vez en 1989 en Japón y el cual ha sido adaptado a anime, videojuegos y diversas versiones cinematográficas. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.